La lluvia se hizo presente en la primera jornada del abierto Monterrey y provocó que el duelo estelar entre las rusas Anastasia Pavluchenkova y Nina Brachikova fuera pospuesto para este martes. Pavluchenkova, campeona en Monterrey en las ediciones de 2010 y 2011, dejó el duelo perdiendo el primer set con parcial de 2-4 y con el séptimo game a favor 40-30. La lluvia provocó tres retrasos en el partido hasta que finalmente el duelo fue reprogramado ya que la cancha no terminó de secarse. Lo que resta del partido se jugará este martes en la cancha central en el tercer turno de la jornada. Previo a este duelo, la belga Janina Wigmeyer, sexta sembrada, se impuso a la rusa Valeria Sabinik 4-6, 6-1 y 6-4. La rusa puso en serios aprietos a la sexta sembrada del evento, ya que logró arrebatar el primer set y en el definitivo se levantó de un 5-1, pero no le alcanzó para dar la sorpresa en la primera ronda del torneo regio. Wigmeyer se medirá a la romana Mónica Niculescu en la segunda fase del evento posiblemente este miércoles. Imágenes de Jorge Vázquez e información de Enrique Guadarrama y Pablo Garza Cancha, Grupo Reforma. Gracias. 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 Gracias.